La gente se va, se viene cocido, a ver, se va a meter en el área, cocido De septiembre Aquí es el panca Ramírez, va con la marca del Che Castillo Vamos a ver Va con la marca de Emo ¡Rebote está Emo! Al 9, 7, 9, 7, 6, 4, 700 Comenzó la parte primera de la segunda semifinal Aquí señores, he iniciado ya La segunda semifinal Se va de Emo frente a Fritz Sport Aquí está Chava Va con la marca de Cocío A ver cómo sale Chava Gira muy bien Chava, ya le hizo la falta a la primera del partido Tiro libre en salida para Se va de Emo Chava De cabeza para darse la señores a Chano Y la salida ahora de Chava A ver, vamos a ver, se ve en el equipo de Se va de Emo Chano, ahí en el fondo señores, para que vaya a salir Cabrera, va Fabricio Ahora de nuevo Lullo Va saliendo el portero del equipo de Fritz Sport Aquí está Lullo A ver quién se muestra Se replegó señores Se va de Emo Lullo ahora Aquí está Honoré El balón para Fabricio ¡Está! Le pegaba señores Ahí Fabricio La respuesta de Chano Aquí va saliendo Lullo Lullo ahora Honoré se libera en el centro A ver Honoré se le va a escapar el balón Recupera Palomino Va Chava Aquí está el Chava Calme Emo de primera Palomino Cuidado quería Se queda el balón Chava con todo señores Para ir a cerrar a Cocío señores Va a quedar lateral para Fritz Sport Aquí sale Lullo Cabrera Cusí Honores Vamos a ver Recupera el Mookie Palomino Pone fuerza Le va a ganar honores Paso de honores A ver Honore Está cocido Ay 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 La tuvo Cocío señores Se pierde el primero Cero para Fritz Sport Cero para Sebabayumo Aquí está Vemos señores El Chano Epinoza El Chava Calme Vamos a ver Va Chumpe Qué bien pasó Chumpe El centro Ay 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 Qué buena jugada individual Ahí de Chumpe Aquí señores Va saliendo Josimar Lullo con el balón Agarrar de piso Lo va a ir a buscar Lo va a ir a presionar Chumpe El balón ahora de honores Aquí se libera Cusí Peralta Vamos a ver Va Cusí Va a buscar el ángulo De disparo Pasó Cusí La falda de esta señores De Emo Tiro libre para Fritz Sport Bufina del primer tiempo Cero para Fritz Sport Cero Para Sebabayumo Hasta el momento El mejor partido Esta primera parte De todo el campeonato Relámpago De Jordi Rivera 21 Vigamarillo El triunfo Espalda del Boulevard Gran campeonato Relámpago Cajamarquero Feliz aniversario Copa y Bragués Torres Categoría libre Domingo 25 de septiembre Aquí señores Y va Chumpe Fuerte Peralta Señores Para Chumpe Que la verdad Que con 17 años Es un jugador Muy interesante Muy interesante Rafael Claro Y se lo sacó bien Con el cuerpo Lo sacó Tremendo talento Luis Chumpe Ahora para que la maneje Aquí Lujo Señores en el fondo La salida para el equipo De Fritz Lujo arriba Cosío no pudo La va a tener el Chano Espinosa Y se viene la contra Que bien la pivoteó Emo ahora Por acá parezca Chumpe Va Chumpe señores Quería por ahí Para buscar Emo Recupera Cusí Que bien pasó Aquí está Cosío Le pegaba Cosío La respuesta tremenda Bajo los tres palos De Chano Pero ya había Señores cobrado también La falta señores Ahí Cosío lo venía derribando Ahí Emo Y lo libre Aquí está señores En el fondo Chano Sale Emo Aquí va Emo Señores Mete la pausa Emo Para el equipo de Cebada El cambio de frente Ahora con Chava Calmec Ahora Chava Espinosa Muki Palomino Lo gana bien Para mi Cosío Cuidado Que bien pasó Segundo por la línea Aquí está Chava Ay 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 Que buena lectura De honores Pero que bien Salió Chava Cuidado Quedó bastante sentido Cuidado Se sintió Señores Chava También Era el on El panca Ramírez Va con la marca Del Che Castillo Vamos a ver Bueno Los que han ingresado Hay cartulina amarilla Porque se trenzaron allí Niño viejo Dos También más rápido Para seguridad El Che Castillo Y el panca Ramírez Justo los que Los dos que habían ingresado Este Rafael Cero para Cero De humo Cero para Frixes Por Informado Frixes Porto Aliado para el éxito Grado 31 Cercado de Lima Aquí sale el Chano Espinosa Salvar un largo Para el panca Ramírez El control de Ramírez Aquí señores Se viene ahora Cabrera No va a faltar Se viene Cabrera La nueva Fabricio Recupera el panca Ramírez Para tener Las señores Ahí se la va a dar Al portero Chano Espinosa A ver Hay cartulina Si Tienen que amonestarlo A Cabrera Cartulina amarilla Señores Cero para Frixes Por Cero para Cero de humo Vamos a ver Aquí está el Chano Espinosa Va el Chano El balón para ahí ¡Emo! ¡Ay, ay, ay! La venía descargando Hemos Cocío para Peralta Aquí está Peralta Castillo El Ché Castillo Ahora con Lullo Largo arriba Lullo Para que vaya a cocinar El cabezazo Y se viene Emo Vamos a ver Aquí pasó Emo ¡Gol! 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 ¡Y se va a dar Y 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 se va a dar Apareció señores Emo Gutiérrez Inteligentemente Uno señores Para hacer Y humo Cero Para Frickse Porre Motores Agri En 20 Servicio técnico Especializan En celulares Atención Señoras Y señores Aquí Chano Largo arriba Honores Largo Para que vaya Señores Para el cabrera Señores Sale Chano No hay nada Para mí No hay nada Va a salir Señores En el fondo El equipo De Cebada 1 a 0 Gana el equipo De Cebada Y humo Ahora el lateral Que le pertenece A Frickse Ya sacó Cusillo Aquí va Cusillo Va con la marca De Palomino Cusillo ahora Vamos a ver Ahora para apoyarse Con Honores Honores Marcaremos Honores Ahora para Quevedo Aquí está Participa Quevedo Que ingresó En este Segundo tiempo Quevedo Que está Cusillo Está Torero Al jugador Que hizo el gol Y finalmente Le está ganando Una cero Al conjunto De Flickseport Aquí está El Chano Espinosa Largo arriba Señores Para que vaya Buscad Venía chocando Allí con Cocillo Va saliendo Señores En el fondo Honores Para el equipo De Flickseport Ya con el balón Dominado Red de piso Ya reclama Señores El tiempo La gente Se va Se viene Cocillo A ver Que dice Carrillo Señores Creo que fuera Del área Si Tiro libre Rafael Gran Relámpago Los Jardines Organiza cachete Sábado 5 de noviembre Informe 933895560 Aquí está Honores Señores Honores Vale Acá del Panca Ramírez Señores Gran Relámpago Los Jardines Organiza cachete Sábado 5 de noviembre Informe 933895560 Aquí está Señores Que bien pasó Quevedo A ver Quevedo Le tiene Fabricio Está El rebote Va a buscar Quevedo Saca Chumpe Aquí va a sacar Honores El lateral La pide Cusí Se juega Todo el equipo De FreeSport Lo gana Se va a dar 1-0 Aquí está Orores Ahora El rebote En el pan Carramírez Fabricio Está en el área Cuidado Corta Emo La venía sacando Por ahí Le queda Cusí A ver Va Cusí Ahora Señores Está Quevedo Quevedo Corta Emo Va a luchar Cusí Aquí lo tiene Cusí Honores El balón Ahora Para que le tenga Fabricio Cabriera Va con la marca De Chumpe Va a pasar Fabricio En el área Quevedo La respuesta Del Chano Espirosa Increíble Le queda Emo Ay 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 Que final Señores Ya Honores El balón De Cusí Honores Va con la marca De Emo Rebote Está Emo Gol De Cebada Ayumo Señores Emo Pone Segundo Cebada Ayumo Dos Frix Por cero Juventud Divina Del conjunto De Cebada Ayumo Para mí Tardía El ingreso Tardía El ingreso De Queveo Si 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 Señores Vamos A ver Una pausa Y retornamos Renato Si 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 Bueno Ahí Señores Se descontroló Todo Señores Se descontroló Todo En el final La tuvo Señores Creo Queveo Debió Ingresar Mucho Mucho Antes Porque Tiene Muy buena Pegada Esconde Muy bien El balón Rafael Oye Hermano Vamos A ver Señores Aquí Me parece Que ya Tiene que Dar el final Renato Me pareció Tardía El ingreso De Queveo A Queveo Lo puedes usar De buen Remate Media Distancia Porque ¿Cuántos Remates Ha habido Al largo Echano Dos Tres Si 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 Si